Cosas que no sabías del Internet y de las redes sociales. La Internet fue inventada hace más de 40 años por Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en el CERN para ayudar a los científicos a comunicar resultados y compartir datos con mayor rapidez. Diariamente se envían más de 100 mil millones de correos electrónicos. Cada día se publican más de 500 millones de tweets. WhatsApp es responsable del 75% del tráfico de mensajes a nivel mundial. En un minuto se hacen 3.7 millones de búsquedas en Google. Se mandan 3.8 millones de mensajes en WhatsApp. Se escriben 481 mil tweets. Se reproducen 4.3 millones de videos en YouTube. Se dan 1.1 millones de swipes en Tinder. Se gastan 862 mil 823 dólares en compras online. Internet se expandió muy rápido. Tardó solo 4 años en llegar a 50 millones de personas, mientras que a la televisión le llevó 13 años y a la radio 18. Los seres humanos ocupamos aproximadamente el 49% del Internet, mientras que todo el resto del tráfico en la web proviene de los famosos bots. La mayor población conectada es Groenlandia, donde el 92% de todos los que habitan allí tienen conexión a Internet. El primer sitio web fue creado en 1991 y puedes visitarlo. Info.cern.ch YouTube es el tercer sitio más visitado del mundo. Se suben aproximadamente 300 horas de video a YouTube cada minuto. Se cree que la Deep Web es por lo menos 500 veces mayor más grande que la superficie de la web. En promedio, cerca de 30 mil sitios son hackeados cada día. Más de 100 mil nuevos dominios.com son registrados cada día. Nadie puede bloquear a Mark Zuckerberg en Facebook. En la actualidad, pasamos más tiempo navegando por la web a través de nuestros dispositivos móviles que en ordenadores de escritorio. Actualmente, más de 3.4 billones de personas en el mundo usan Internet. Las tres contraseñas más usadas del mundo son Password 123456 y 12345. El artista creado en YouTube más famoso es Justin Bieber, cuyo video Baby ostentó el récord del más visto hasta el 2012. La palabra Google es un juego con la palabra Google, un concepto matemático que representa un número seguido por 100 ceros. Desde 2007, Google Earth no ofrece imágenes de Irán y de Sudán por requerimientos del gobierno. 21 de las 100 webs más visitadas en Estados Unidos son propiedades de Google. El servicio de streaming, Netflix Instant, es el mayor contribuyente al tráfico de Internet en el mundo, concentrando casi un tercio de todo el tráfico de Internet en los Estados Unidos. WhatsApp está prohibido en 12 países. Cada día se suben aproximadamente 95 millones de fotos a Instagram. Un usuario puede seguir máximo 7500 cuentas en Instagram. Google Traductor es utilizado por más de 200 millones de personas cada día. En YouTube hay más de 5 millones de tutoriales de belleza. Facebook es azul porque Max Zuckerberg, el creador de la red social, es daltónico. Google tiene un total de 61,184 trabajadores a tiempo completo. Gracias por ver. No olvides darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales. Adiós.